Te consulto sobre los protocolos para la apertura de las iglesias, para la vuelta a misas. ¿Tienen algo definido sobre esta situación? Todavía no. Lo que sí se permite es que la gente venga a rezar. Hasta 10 personas pueden estar dentro del templo, pero todavía no se ha aprobado el protocolo para poder realizar la misa con pueblo. La seguimos transmitiendo a través del Facebook y del Canal 4. Padre, le consulto si los protocolos se han presentado ya para que se puedan volver las misas. Sí, sí, ya se han presentado, lo presentó el obispo. Hay algunos pequeños inconvenientes por los cuales dice que todavía hay que esperar un poco. En algunos lugares de la Argentina ya ha comenzado. Hasta la misma provincia de Buenos Aires, en algunos municipios donde no hay casos de coronavirus, ya se celebra misa con el pueblo. ¿Puedes tallar algo sobre este protocolo? ¿Cómo sería acá en Esquielo que se presentó? Sí, un grupo reducido de personas, con la distancia. El tema de la comunión en la mano. El sacerdote antes de dar la comunión se lavaría con aceite, alcohol con gel para dar la comunión. Se evita todo lo que está en contactos. Salud de la paz, salud antes de entrar al templo, ir con marvijo. Todos los protocolos, como en cualquier negocio que uno va acá en Esquielo. ¿Qué dicen los vecinos cuando están ansiosos por volver a misa? Sí, realmente sí. La van viendo por Canal 4, por Facebook, pero están ansiosos por poder participar. La catequesis también la estamos haciendo por medios virtuales y los chicos nos comparten lo que están haciendo, en familia, algo lindo dentro de lo que se está viviendo. Aproximadamente en una misa común, ¿cuántas personas son las que asisten, digamos, fuera de la pandemia? Un día de semana puede ser 10, 15 personas. Un domingo sí, ahí tenemos el templo lleno. Por eso ahí es donde hay que limitar la cantidad de gente. Y cuando ya está la gente, la cantidad completa, se cerraría la puerta para evitar el congregar más personas. Lo que se podría hacer es celebrar más cantidad de misas para que puedan participar todos y haber menos gente en cada misa. ¿Hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta ni por sí ni por no? No, todavía están estudiando el protocolo. Esperemos que sea pronta la respuesta. ¿Tienen expectativas buenas de que se pueda volver entonces? Sí, sí, sí. Yo pienso, bueno, que son cosas que están estudiándolas, no es fácil para evitar el contagio. Todas las medidas que se tomen son buenas, ¿no? Pero sería lindo que podamos volver a celebrar misa con pueblo.